Y le damos paso al querido Fito que está en la mesa escuchando atentamente. Absolutamente, atentamente escuchando toda la información. Pero yo lo que tengo que decir es que tú escuches atentamente y si estás necesitando ver bien y a todas las distancias, nosotros tenemos la solución para ti. ¡Optica, brioso! ¿Por qué? Porque vas a encontrar en promociones y ofertas además lo que necesites. Por ejemplo, si necesitas multifocales, tenemos una promoción imperdible. Multifocales, con antirreflejo y armazón desde 10.490 pesos. Además, lo podés financiar con todas las tarjetas de crédito. ¿Dónde queda óptica, brioso? Queda ahí en San José 1260, que es frente a donde era Jefatura de Montevideo. Si no, en Canelones y si no, en la web. Pones brioso con doble Z y vas a llegar. Es la mejor manera, cambia la óptica de tu vida. Pero ahora nos vamos para Maldonado. No, antes de irnos a Maldonado, les tengo que mandar un besito a Luis Fernando, que es el nieto de Felipa, que está cumpliendo años hoy. Así que le mandamos un besito enorme. Y ahora sí, como les decía, con Andrea Lemo. Maldonado estuvo conversando con una psicóloga para ver qué consecuencias nos han quedado de la pandemia. Vamos a verlo. Una vez más, nos encontramos en la Parada 1 de la Playa Manza, aquí en Punta del Este, en la Liga de Fomento, donde se van a estar llevando adelante una serie de charlas. Esto es una motivación del municipio de Punta del Este y de la Comisión de Sociales y Género de dicho municipio, que van a estar realizando desde ahora y hasta fin de año, como mencionaba, una serie de charlas que enfocan tanto a salud, a familia. Y esta primera charla, a cargo de la psicóloga Natalia Salcedo, enfoca puntualmente a la salud mental. Por el pasado domingo, Día del Abuelo, quisieron hacer esta charla, enfocada también a lo que son los adultos mayores. Compartimos esta charla, entonces, con la psicóloga Natalia Salcedo. Me invitaron desde el municipio de Punta del Este. Hoy voy a estar dando una charla sobre salud mental. Yo soy psicóloga y específicamente elegimos el tema de la salud mental post-pandemia. Si bien estamos todavía atravesando lo que es la pandemia, no podemos descartarla. Este ciclo de charlas que te decía de parte del municipio van a ser mensuales de aquí hasta noviembre. Y bueno, en la que nos convoca hoy voy a estar hablando, por ejemplo, de algunos, primero estadísticamente, ¿no? Cómo se han elevado el número de casos de depresión y ansiedad. Principalmente esos son los trastornos que han aparecido mucho más exacerbados después de la pandemia. Y bueno, y también para no quedarnos solamente con eso, y lo más importante que me parece es poder trabajar como los estilos de afrontamiento. Sabemos que todos tenemos diferentes formas de lidiar ante eventos estresantes o traumáticos. Entonces, bueno, voy a hacer hincapié en eso. Cómo funciona nuestro cerebro. A mí me gusta muchísimo lo que es la neurociencia, la psicología cognitiva. Entonces, bueno, explicando cómo funciona a veces nuestro cerebro, cómo conocernos, implica también a veces tener mejores herramientas al momento de afrontarlas. Ya sea una pandemia, ya sea cualquier otro evento estresante de la vida cotidiana. Uno de los puntos de afrontamiento es el pedir ayuda, ¿no? Cuando uno siente que ya hay signos y síntomas que por sí solo no los puede controlar, no puede lidiar con ellos. Bueno, un signo de salud mental justamente es poder pedir ayuda. Ya sea, primero ayuda profesional y también tener un buen soporte social, ¿no? Como hago mucho hincapié en eso en la charla. Trabajo principalmente con adolescentes, pero mayormente con adultos y adultos mayores. Hago talleres de estimulación cognitiva y trabajo también a nivel individual. Como profesional, ¿cuál es la recomendación que haces para poder captar a tiempo también estos primeros síntomas que mencionas? Conocerse, conocerse un poco más. El autoconocimiento nos lleva, como te decía antes, a tener mejores herramientas. Si yo sé que soy una persona tímida y ante un evento estresante me bloqueo, bueno, voy a tener que poder trabajar sobre eso para que ante otro evento yo me pueda desplegar otras herramientas. Si yo soy una persona impulsiva, que no mido mucho las acciones, quizás en la pandemia salí corriendo a comprar litros de alcohol en gel, ¿no? Porque no me tomo ese tiempo de reflexión y ver otras alternativas. Bueno, conocer el estilo que uno tiene de afrontar esos eventos nos lleva a poder mejorarlos, ¿no? También hablo en parte en la charla, voy a hablar sobre todos aquellos como vías de escape saludables, ¿no? Y ahí estaban los que decías, el deporte, la naturaleza, los grupos sociales, ¿sí? Todos esos, así, mira, directamente lo que hacen es bajar el cortisol, que es la hormona del estrés, que es la que en definitiva provoca esos trastornos de ansiedad. Así es tan clara la relación y parece muy sencillo, obviamente que en el abordaje hay que tener en cuenta otras características, ¿no? Que tienen que ver con el entorno, la persona. No hay magia más que en la poder entenderse, poder buscar vías de escape saludables, ¿sí? Y apuntar a todo lo que tiene que ver con el mantener la salud.